¿Qué te gusta hacer? ¿A mí? Hmm... Me gusta montar en monopatín. Me gusta montar en bicicleta. También, me gusta bailar. Y... Bizarre la pintura. Y... Me gusta mucho leer. ¿Te gusta hacer mucho? Sí, me gusta hacer muchas actividades. ¡Gracias por ver el video! If you have any questions, you can find me at Senor Denim.